Sueño. Abro la puerta despacito. Trato de no caminar sobre tu ropa. Pateo sin querer un diario que hace que te muevas murmurando un lenguaje extraño. Mis ojos olvidados de la luz te ven. Al fin recobro la forma de tu cuerpo. Tu cabeza abandonada se vuelve a mí. Tus brazos se extienden esperándome. Está la mesa que dejaste anoche. El mate frío, el paquete de cigarrillos, libros, hojas de papel en blanco, una carta, mi nombre escrito. Entonces me extiendo sobre tu sábana, sobre los libros, sobre los diarios, sobre mi nombre, sobre tu ropa. Me extiendo así como el viento, abarcándolo todo. La ventana se abre empujada por la primavera y de golpe se mete el sol y me salgo por tus ojos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!